el resultado no es del todo bueno cuando creo que hemos sido superiores al rival en muchos muchos minutos de juego muchas facetas y por ocasiones creo que nosotros hemos tenido dos tres claras pero bueno cuando no haces gol es complicado entonces valoración positiva en cuanto la actitud en cuanto al juego en cuanto a la adaptación a este tipo de campo que era un campo como dijimos muy muy característico y en ese sentido muy contento porque se ha competido al 100% se ha competido muy bien la pena es eso que el resultado pues nos deja un poco bueno un poco a disgusto bueno un 4 yo creo que el día que más hemos jugado un 4-3-3 con tres por dentro con un buen juego aéreo bastante intuitivos en segundas jugadas porque sabíamos que el partido de mucho tiempo iba a estar en esa en esa situación aunque por momentos hemos intentado llevarlo a nuestra característica más y tener gente arriba más de ruptura más de velocidad y bueno eso ha sido un poco la idea creo que que bueno que todos los jugadores han estado un buen nivel y ya te digo nos ha faltado un poco pues matar el partido porque hemos tenido dos o tres situaciones para haberlo hecho una pena sobre todo esa última de Víctor que era como muy clara ¿no? si Víctor Rubén luego en la primera parte también hay acercamientos bastante claros yo creo que en el partido nosotros damos más sensación de peligro ellos hombre ellos lo dan en cualquier momento cualquier saque de banda cualquier balón parado o cualquier rebote que se queda porque en ellos aquí ellos aquí son muy buenos en eso yo creo que lo hemos controlado en una medida bastante alta defendiendo con la línea bastante bastante arriba para que no nos embotellasen en ese tipo de jugadas y en ese sentido yo creo que lo que habíamos trabajado lo que habíamos preparado los jugadores lo han hecho lo han hecho muy bien la pena pues eso sabíamos que hoy aquí no ibas a encontrar un juego combinativo posiciones largas sabíamos que era complicado porque es ya te digo que es un campo muy característico pero bueno por momentos lo hemos llevado a nuestro a nuestro juego y hemos tenido nuestras opciones y la pena ya te digo que nos quedamos un poco desilusionados con no con el o sea no con el juego ni con la actitud un poco con el resultado Siempre dices que no te preocupa la falta de gol pero te preocupa que no hubiera ocasiones pero claro ese discurso semana a semana Sí lo que pasa que hombre no es que no nos preocupe evidentemente queremos hacer gol pero si no las generas es imposible que las tengas y muchas veces esto va por rachas por dinámicas si nosotros ahora estamos en una o la primera vuelta y llevamos una meca de pocos goles de un fallo bastantes ocasiones pero eso en cualquier momento se puede revertir con con lo que lo que no se puede revertir lo que no se puede revertir es cuando no generas Un plan de 활동ación Un plan de lympas Un plan de acuerdo Un plan de la física Un plan de Full COVID-19 Un plan de la física